Competitivo Yo creo que si alguien se mete a competitivo solo es porque sabe lo que hace, sabe lo que hace Esperemos que nuestros compañeros sepan lo que hacen A ver, Picapiblue, Picapiblue Picapiblue ¿Con qué me tocó? Con Picapiblue, perfecto Me tocó con el Picapiblue Que tiene un nombre Bastante interesante ¡Ay! ¡Hue puta! ¡No! ¡No la cogí! ¡Uy! ¡Buena, Picapiblue! ¡Coño! ¡Coño, Picapiblue! Así que si ellos los dejan solos La puta que lo parió, no me puedo creer Estoy fallando, estoy fallando Estoy siendo, estoy siendo la carga de Picapiblue Estoy siendo la maldita carga de Picapiblue ¡Ah! Pero ya no más, ya no más Golazo, golazo Que nos marcamos, muchachos Voy a decirle gracias para hacer ahí como un buen Un buen tuntún Unos compañerismo, muchachos Compañerismo Vamos para allá ¡Coño! ¡Picapiblue! ¡Oh! ¡Qué buena Picapiblue! ¡Maldito! ¡El maldito sabe! ¡Sabe saltar! ¡Picapiblue! ¡Vamos, Picapiblue! ¡Estás solo! La cagaste, Picapiblue ¡Rápido, rápido, 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 rápido ¡Vamos! Picapiblue, tuya, 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 tuya ¡Eso es! Muy buena, muchachos Muy buena Picapiblue Buen pase, me dice, clave Y le dice cero pase Ahí frené y todo Porque dijo que lo hacía Yo dije, bueno ¡Hágalo, papá! ¡Hágalo! ¿Es de Argentina, parece ser? ¿Tiene la bandera Argentina? ¿No significa que sabe español? Bueno, que hablaría español Compañero Picapiblue Eres increíble, compañero Picapiblue Muy buena Picapiblue Que bueno Eso fue un poquito pase mío Si no lo hacías tú, lo hacía yo Pero muy buena Picapiblue No sé por qué digo tanto Picapiblue Ahí lo descentré, muchachos Lo importante en este juego Al momento de tapar Es descentrarlo Porque si quedas centrado Incluso desde la cancha contraria Pueden hacerte gol Entonces descentrarlo Y ya se torna más complejo Se torna más complejo hacer el gol ¡Marica Picapiblue! ¡La cagamos! Buena, 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 compañero Buena, buena, compañero Dale, 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 dale Te los quito, te los quito, te los quito Muy buena Picapiblue Muy buena Y listo Volvemos, volvemos Con más fuerza, muchachos Siempre con más fuerza Puede haber salido muy mal Sí, pero Salió Muy bien Ahí estás, entra Picapiblue Si lo haces Eres un crack Eres un crack Picapiblue Eres un crack Eres un maldito crack Digo Con disparo Y gracias Ganador por penalti Muchachos Se están rindiendo Ante el Tellez Bajen La maldita cabeza Ante el Tellez Vamos a ver Si de pronto Picapiblue Quiere Quiere continuar conmigo Vamos a ver Si creamos grupo Picapiblue Parece que no quiso Muchachos Parece que no quiso No pasa nada Otro compañero Ahora Pues entendíamos el juego Listo Picapiblue Conmigo Dime que si estás conmigo No Picapiblue Está en el otro equipo Maldición Ve compañero Ve O no vayas O bueno Si ve Picapiblue Te estás enfrentando Contra el Tellez No contra cualquier Pichurria Vamos compañero Compañero Como que es Mi compañero Y el de Picapiblue También Estamos Estamos ahí Ahí Y no va ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el compañero De Picapiblue? Por Dios Yo le dije que creáramos Un grupo Él no quiso Él no quiso Picapiblue Si tampoco Tampoco me va a poner A rogarte Hijo mío No va a ponerme aquí A rogarte Diciéndote Che Boludo Tal No sé qué Lo bueno No La igual Eh Bueno Mi compañero Es medio pendejo Bueno 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 El Nova Se estaba haciendo El maricón Porque al parecer Sabe Sabe De qué va el asunto Sabe De qué va el asunto Amigas Que sos gol Macachi Macachi Se acaba De marcar Un golazo Que por poco Y me baja Los pantalones Muy bien Picapiblue Me caíste bien Ahorita Pero ahora eres Mi enemigo Voy a ir por ti Picapiblue Voy a ir por ti Y no descansaré Hasta ganarte Vamos 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 Pica Picapiblue Te odio Te odio Picapiblue Picapiblue No Picapiblue Se la tapió Otra vez A Picapiblue Por no hacer equipo Conmigo Picapiblue Te odio Te odio Pena Va a hacerte gol Oh que buena Que buena compañero Mi compañero También sabe Lo que se hace O sea Si controlamos El aire Controlamos El juego Picapiblue Uff Na erica ahí Casi la cago Picapiblue Te odio Perra No me vas a hacer gol Picapiblue No voy a permitir Que me hagas gol Picapiblue No estaba ahí Uff Se la tapió Otra vez A Picapiblue Pero por favor Si me llaman El arquero Niker Niker Casillas ¿Qué se llama Niker Casillas Solo lo conozco Por el apellido Vamos compañero Sácala Uy Dios mío Dios mío Dios mío Nos tienen aquí Nos tienen acorralados Nos tienen acorralados No tengo nada de nitro Necesito un poquito de nitro Para intentar salir En caso dado Tener algo Con lo que Impulsarme Para adelante Eso es Eso es compañero Eso es Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo compañero Yo vuelvo Porque si es verdad Que no estamos jugando Contra cualquiera Los mancos Cualquiera Los mancos Contra Contra mancos Sino contra gente Que sabe Compañero Y Marica Picapiblue Eso las voy a tapar Eso les No pasa nada No pasa nada Oh Picapiblue Te dije que te las iba a tapar Todas Todas Se las va a tapar Picapiblue Vamos compañero Eso es Mierde Vuelve Vuelve Teyes Vuelve 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 Que sin ti La vida Se me va Listo 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 Tapando 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 me encuentro Mucha vez Dos minutos Casi Para el final Mierda Le pegué Mi pasito Le pegué Mi pasito Hay que decirlo Le pegué Como Como si fuera Una gelatina Mi pie Bueno Mi carro Vamos compañero Asegúrala Ahí está Copi Copi Si Eso es Eso es Eso es Madre vida Aseguramos Aseguramos la victoria Muchos Porque tres goles Es jodido recuperar Es jodido recuperar Tres goles No es como Intentar recuperar Un 2-5 Un 2-5 Ya difícil Bueno Un 2-5 También Un 1 Eso si ya es complicado Maldito Pica Piblué Verna No alcanzo a meter gol Muchachos Pero no pasa nada Porque el Tellez Es imbatible Y siempre Conserva el temple Pica Piblué No me vas a hacer Ningún gol Te lo dije Te lo dije Y lo mantengo Muy bien Necesito nitro Muchachos Necesito nitro Así que compañero Por favor Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Seguimos 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 Esto es gol Esto es gol Eso es compañero Makachi Makachi 64 Salud Dinero y amor Ganador Por penalti Eso es Váyanse Váyanse Buena Partida Excelente Partida Makachi Excelente Partida La que nos Mandamos